¿Qué tal esa leyenda? Bueno, pues ustedes ya lo saben aquí en Celaya. Hay muchísimas historias, muchísimas leyendas. Hay que conocerlas, hay que acercarse y descubrirlas. A veces uno no sabe dónde está parado y todo lo que ha pasado en ese lugar. Y bueno, también algo que va a pasar, que va a pasar es ya el 10 de mayo, este domingo. Hay muchísimas formas de celebrar y hoy nos acompañan precisamente nuestros invitados que viene a invitarlo a usted y a usted, señor, en especial a todas las mamás, porque hay un súper evento preparándose para este domingo 10 de mayo. Bienvenida, ¿cómo estás, Marta Rojas? Bien, buenas tardes. Mi nombre es Marta Rojas. Y tenemos por acá a René Escoto. Bienvenido, René. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, mi nombre es René Escoto, soy el gerente operativo de la plaza o centro comercial Galerías Tecnológico. Y que precisamente van a estar celebrando a mamá de una forma increíble, René. Sí, vamos a tener un evento espectacular para que asistan todas las madres y invitándolos a nuestra plaza, nuestra querida plaza Galerías Tecnológico, para que asistan el domingo 10 de mayo, donde tendremos varias sorpresas. Primero, tendremos una pasarela con desfile de modas, con las diferentes boutiques que tenemos ahí dentro de la plaza. Para que la mamá conozca los diseños que puede adquirir ahí y, bueno, vea cuál le acomoda, cuál le va. Y de una vez que está ahí con los hijos o con el marido, que se mochen y se lo regalen, ¿sí o no? Bueno, ya sería cuestión de cada quien, ¿no? En ese momento. Ya dicen de la vista nace el amor, voy a la pasarela y dice la señora, ese vestido me gustó, a ver viejo, vamos. Van a participar la boutique Touche, la boutique Marian, que están ahí dentro de la plaza. Ustedes pueden visitarlas en cualquier momento, no es necesario que sea Día de la Madre. También boutique IO y la boutique Fernanda Milán, que están a su disposición ahí en la plaza Galerías Tecnológico. Y también, bueno, todas estas boutiques que ya son muy conocidas aquí por los celayenses, muy buena calidad. Incluso un tiempo Fernanda Milán estuvo patrocinando vestuario aquí para nuestras conductoras y en los mejores eventos, pues siempre, siempre están. Y este va a ser un muy buen evento. ¿A partir de qué horas podemos llegar y disfrutar de todo lo que va a haber en Galerías Tecnológicas? A partir de las 12 del mediodía o de las 12 del día pueden ya empezar a llegar las madres. Tendremos también música al final de todos estos eventos, música en vivo. Realmente siempre tenemos música en vivo en la plaza y para festejar el Día de la Madre, pues qué mejor, ¿no? Y también tendremos otras sorpresas más que ahí, por eso digo, ahí las esperamos a todas las madres. Claro que sí. Marta, cuéntanos qué traes entre manos y qué sorpresas va a haber también para las mamás que quieran lucir muy guapas. Ay, pero el micro. Nosotros nos damos el lujo de ofrecerle a mamá el 10 de mayo un gran cambio de imagen. Aquí nos apoya lo que es Plaza Galerías Tecnológico y el Instituto Udobella. Nosotros regalamos a partir de las 12 del día en adelante un cambio de imagen para 40 mamás. ¡Órale, 40 mamás! Oye, eso está fantástico, para que todas se lleven su cambio de imagen. Sí, sí, para que se mellezcan. Sí, 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 ¿cómo hay que hacerle? Llego ahí, saco boleto, digo, voy con Marta, ¿cómo le hacemos? Bueno, nosotros tenemos aquí 40 boletos, que son los que vamos a dejar aquí para que los que llamen por teléfono... ¡Oh, fantástico! Eso está genial. Nos, nos, este, nos, nos hagan el favor de hablar por teléfono para obsequiar. 40 cambios de imagen, los vamos a estar obsequiando aquí a través de, vía el canal de Celaya, a través de Café. Mire, señora, aquí están 40, así con su sellito atrás, para que usted también se lleve su cambio de imagen. Y, bueno, muchísimas gracias a Galerías Tecnológico que se está uniendo precisamente con el Instituto de Belleza, donde, bueno, pueden aprender a hacer estilistas profesionales y la prueba va a estar en el cambio de imagen que se van a llevar, Marta. Ok. Y, pues, por ahí esperamos a todas nuestras mamás para que luzcan muy, muy bellas. Oye, por ejemplo, si alguien me llama ahorita y dice, yo quiero mi cambio de imagen, ya viene y se lleva su boleto, ¿este luego dónde lo cambia? ¿El 10 de mayo hay en Galerías o lo cambia en la escuela o cómo está la dinámica? Este, esto se los vamos a aceptar lo que es en Plaza Galerías, que es la que se va a dar el lujo de obsequiarle a las mamás su cambio de imagen. Ah, entonces ahí está, tiene todo el día de hoy, mañana, pasado mañana, para llamar y llevarse este cambio de imagen, y lo va a ser válido el domingo 10 en Plaza Galerías, a partir de las 12 del día, nos dice René. A partir de las 12 del día, sí, de todo el día vamos a estar allí nosotros esperando a las mamás para que festejarlas, ¿verdad? Claro que sí, como debe ser, aparte hay también variedad en la zona de comida de Galerías Tecnológicas, tienen gran variedad para elegir, que si quieren una carne tazada, que si quieren un juguito, que si quieren opciones, hay bastante. Claro que sí, es una forma muy bonita de pasar el 10 de mayo en Plaza Galerías Tecnológico. Y Edubella, bueno, señora, si usted quiere estar siempre muy guapa, bueno, pues ya lo sabe, aquí hay 40 cambios de imagen, llame en este momento, especifique que es para el cambio de imagen. Sí, también recuerden que algunas madres van a ser festejadas y pues ya pueden ir a, en ese momento, que las maquillen y todo lo más, ya salen preciosas de la plaza, ¿no? Exactamente. Y hay listas para que sus maridos los lleven a comer a donde gusten. Así es, esa idea me gusta. Pues muchísimas gracias, gracias René. Y siempre que haya eventos, pues hay que promoverlos. Sí, yo les repito que visiten la Plaza Galerías Tecnológicas, estamos más vivos que nunca. Así que seguiremos con más eventos y estaremos visitándolos aquí en vía. Con todo gusto. Para informarles. Con todo gusto. Y Marta, también yo quiero que, bueno, aparte de enviarle un saludo a toda la gente de Edubella, que hace un buen esfuerzo regalando 40 cambios de looks. Dinos, ¿dónde puede la gente estudiar con ustedes? Bueno, nosotros estamos ubicados en Gómez Faría, número 129, en Colonia Centro, a un lado del Tianguis de los Lunes, para facilitarle frente a la tienda de Carreño. Ahí así, no hay pierde. Pues ya lo saben, ahí pueden ustedes estudiar como estilistas, pero los cambios los vamos a regalar aquí. Así que empiecen a llamar 6080-504, 6080-505. Pueden participar también a través de redes sociales, en Facebook, Tars de Café desde Celaya. Ahí ustedes pueden participar con nosotros, pedirnos uno de estos cambios de imágenes. No importa la edad de la mamá, puede ser mamá muy joven, mamá ya de las que son mamás abuelitas, se va. No importa la edad, el chiste es de que nuestra madre luzca bella. Ah, caray, ¿cómo? Ah, ok, yo pensé, dije, me está haciendo aquí doble sentido, ¿qué, Martita? Sí, 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 que mamá luzca bella. Y si le van a llevar serenata, por ejemplo, con nuestros amigos de la rondalla Romance de Celaya, pues que salga al balcón muy guapa, muy bien peinada, muy maquillada, luego de su cambio de look que van a realizar acá. Ah, exactamente. Y bueno, yo también quiero agradecer a Enrique Ruiz Bautista, que ahora se chiveó para entrar aquí a las cámaras, pero él fue el contacto. Y bueno, Enrique, por ahí nos quedas a ver Fatalidad, queremos saber qué pasó con Fatalidad. Vive, muere, mira y saluda, ¿no? ¿Qué no? Ahí estás en la cámara. Sí, para conocer qué fue de Fatalidad en este cortometraje que presentaron. Pues muchísimas gracias, René, gracias, Marta. Y ahora sí, vámonos a un corte comercial. Ustedes sigan llamando, tenemos los regalos para las cortesías, por aquí las dejé, para la obra de teatro musical este viernes y sábado. Y tenemos cambios de imagen y tenemos pastel. Bueno, hay regalos para todos ustedes, solo tienen que llamar. Aquí estamos en vivo de todo color. Vámonos a un corte y regresamos con más en Tardes de Café. Gracias.